otra imagen histórica que además lo hemos comentado antes es el primer podio latino de la historia que no fue podio como tal porque al final fue la clasificación no pero por lo menos pudimos pudimos ver esa imagen la pregunta es volveremos a ver otro si tú crees a nos ha costado mucho tiempo fíjate que pero en esta temporada que es cuando los tres tienen un coche para estar ahí hemos tardado cinco carreras o sea yo creo que es viable que esto pase más veces no no va a ser lo habitual pero dos o tres veces más puede pasar perfectamente lo que hay que verlos en carrera ahora claro pero teniendo en cuenta que checo pérez antes de empezar cada carrera tiene el 50% de posibilidades de ganar la otra cincuenta tiene verstappen no si fuéramos pragmáticos vamos a poner un 40 40 cada uno si quiere le damos un 20 al resto por si pasan cosas pero es lo que hay y que luego fernando está súper consistente en podios habitualmente que carlos se dice verdad que es quizás el que con ferrari también porque yo no sé cosa más flojo de los tres le está costando más pero no lo veo difícil la verdad está en el que va a joder ahí siempre los podios porque te va a ocupar una plaza y a tomar por culo ya no hay podio latino sí sí no no hay no hay ya pero bueno llamemos a really 3d que le manda a la cárcel y no tenemos algún antepasado por ahí de verstappen de cuando para ir tirando a coger la españolidad claro claro no pues pues algún algún anda por los teros claro claro habrá que tratar abuelo de esa de las victorias el 0,001 es española así que ahí está pues sumando todas las victorias de verstappen y te da una victoria española eso al final va subando no no totalmente además también ha habido otras imágenes virales no por ejemplo la rueda de prensa le preguntaron a fernando alonso que por cierto una pregunta de pedro fermín al que mandamos un saludo le hicieron una pregunta y el tío decidió responder en español también hemos visto otro vídeo viral que fue el de sainz alonso hablando y de repente llega pérez y les dice que ya son amigos otra vez no tal que también vídeo súper viral que se hizo este este fin de semana en twitter no sé a mí la verdad que me gusta ver este tipo está esta fórmula 1 no sé si para el futuro hay estrellas emergentes también latinas que puedan llegar pero me gustaría que no sé que la fórmula 1 se hiciera cada vez más latina no por así decirlo está muy volcado a lo inglés no me gustaría también al final es cultura anglosajona pura y dura en la fórmula 1 entonces mola que de vez en cuando pues ganen pilotos españoles o hasta mexicanos en este caso para que bueno se van obligados a darse cuenta que no son el centro del mundo y al final ir abriendo un poco horizontes yo entiendo que el inglés se tiene que usar porque se ha establecido ya está perfecto pero que se van abriendo con la cultura nuestra entre entre la forma porque no es que hablemos un idioma que hablen tres personas en el mundo claro que somos la segunda lengua más hablada del mundo entonces bueno estará ahí el chino no sé si es la segunda o la tercera pero bueno ya me entendéis es que no es que ya digo que si fuera italia parecía algo que es un idioma mucho más pequeño y está en ferrari que es historia que tal pues bueno se entiende tal pero que estamos hablando del español que es un idioma y encima precisamente en miami se habla casi más que el inglés total sí 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 entonces está bien a mí me gustó mucho detalle porque creo que son esas cosas por las que aunque no seas especialmente patriota o no seas especialmente tal mola mola que en una cultura tan anglosajona tan cerrada de vez en cuando aparezcan pues eso una voz en español que diga buenas tardes sí sí a ver si pues por ahí está franco colapinto que era apadrinado de alonso no sé no sé si llegará está no sé ahora le tengo perdida la pista estará por fórmula 3 o no ahora pinto nos no sé si estaba en f3 me pillas ahora sí pero estaba por ahí estaba por ahí porque lo porque sí que le seguí porque yo le viene el jarama cuando trabajaba de comisario en la fórmula 4 española que iba con el equipo de con el coche de alonso que más era súper guay era con los colores así del coche con el museo no este que tiene o sea el que tiene como del equipo suyo de f a 14 todo metalizado azul rojo y amarillo creo brutal súper bonito y a ver si a ver si la da caña porque molaría ver ahí pues eso más latinoamericanos hay a tope creo que ahora lo que tiene apadrinado es un chaval que no sé si es húngaro entero hispano húngaro que se llama nicolas solos sí sí que corre con corrió con él en una carrera de karting de alquiler en dubai me acuerdo en nicolas solos me acuerdo sí sí y que un chaval súper joven que habla muy bien de él es que con las con la academia y con todo bueno esta fórmula yo creo ya está fórmula 4 sí con todo el circuito y la academia y tal y todo lo que tiene montado joder salen un montón de pilotos de ahí así que luego en fórmula 1 igual llegan 1 0 o los que sean pero luego todos acaban pues por el european le mans series la fórmula yo creo que se va a convertir en el próximo adrián campos porque con todo lo que con todo el ecosistema que está montando yo creo que va a ser la persona que era que va a hacer que la gente pues invierta en el automovilismo y que le dé la oportunidad a jóvenes promesas de debutar no yo creo que se va a convertir en una especie de adrián campos así la verdad que para estar para estar apadrinando a un búlgaro bielorruso no sé si sean medio búlgaro medio español o solo búlgaro y lo de medio español es porque está con la luz no me acuerdo no tengo información concreta pero sí sé que pero sí sí la verdad es que molaría joder a ver si a ver si van más cosillas por nada brutal no 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 no